¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno No tan buena como sus fiestas de sembrinas Amigos, feliz navidad y feliz año nuevo, si es que están viendo este desafío Probablemente ya va a pasar navidad, pero si estás viendo esto el día que se subió Aún quedan unos días para que se acabe el año Si estás viendo esto apenas se va, hayan salido los desafíos Feliz año nuevo amigos En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar la moneda azul Que se encuentra en Metrópoli Mercantil Que está enterrada Para los que tengan el juego en otro idioma Sale que la moneda azul se encuentra en Ciudad Comercio enterrada Así que vamos con el intro Amigos, antes que nada vamos a aclarar eso Metrópoli Mercantil y Ciudad Comercio es lo mismo Es esta zona en el mapa Y les voy a explicar cómo hacer el desafío Por cómo estoy grabando estas cosas Antes de que sea el 31 de diciembre Todavía no podemos hacer el desafío Pero podemos encontrar ubicaciones donde se pueda hacer esto Les explico La moneda azul que está enterrada la vamos a poder encontrar en tres ubicaciones Les voy a enseñar una y cada una de ellas y cómo es que se ven La primera de todas se encuentra aquí en la casa azul Vamos a ver que enfrente de la casa azul En esta zona, enfrente del árbol, aquí donde está el mercado Les enseño el mapa Esa para que lo puedan ver En esa casa va a salir un montículo aquí enfrente del árbol Les voy a poner un video en pantalla para que vean exactamente cómo es que se ve Para que tengan una idea de cómo se va a ver ese día Nosotros nos vamos a tener que acercar y simplemente le vamos a poner presionar X para interactuar Y se va a escarbar y vamos a encontrar la moneda azul Hay tres respawns de esos montículos Este es el primero, enfrente de la casa azul El segundo respawn que vamos a tener de esos montículos va a ser aquí en la casa amarilla Que se encuentra enfrentito No está muy lejos, bastante cerca Y es que a la altura de aquí donde estamos Más o menos aquí en la esquina Más o menos como para acá Les enseño en el mapa Nosotros ya estamos acá ahora Vamos a tener nuestro segundo montículo Les pongo un video exactamente de cómo es que se ve en partida Para que lo puedan ver Igual nada más nos acercamos Y vamos a ver si podemos escarbar Y listo Y la tercera ubicación que vamos a tener Va a ser exactamente aquí Igual, enfrente de la casa amarilla Vamos a ver que en esta zona Vamos a poder tener nuestro tercer montículo Les marco en el mapa Para que sepan exactamente dónde es Esta es la casa amarilla Igual Estas son las tres ubicaciones Les dejo ahorita en pantalla Un video para que sepan exactamente Cómo es que va a lucir ese montículo ese día Bastante sencillo Nada más venimos que venir a alguna de las tres ubicaciones Escarbar Y en alguna de las tres va a salir la moneda azul Bastante sencillo para completar este desafío Bueno amigos Espero que este video les haya sido de mucha ayuda Ya saben que a mí me gusta mucho ayudar a ustedes Estar en la comunidad para que puedan hacer sus desafíos Estos desafíos van a estar disponibles el 31 de diciembre Espero y tengan ustedes un grandioso fin de año Para que tengan un excelente comienzo de 2021 Y pueden hacer bastantes cosas Como terminar este pase Y sacarlo al nivel máximo de explicación Ahora si amigos Ya saben que todo eso lo hago con mucho amor hacia ustedes Si quieren me pueden ayudar mucho Suscribirnos al canal Dejando su buen like Compartiéndolo con sus amigos O pueden utilizar el código SACOQV3 en la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye ¡Suscríbete al canal!